Un pato le dijo una pata patata Y la pata corrió sobre el pato patán Le tiró la pata el pato a la pata Y la pata corrió sobre el pato patán Un pato le dijo una pata patata Te traigo de pata pa' arriba la pata de un pato De un pato patán La pata le dijo patón pata larga pata Ya tu pato no quiere la pata pa' arriba Que le traje un pato patón pata larga patán como tú Le tiró la pata el pato a la pata Y la pata corrió sobre el pato patán Le tiró la pata el pato a la pata Y la pata corrió sobre el pato patán Y la pata que le creeré sobre el pato de un pato porte Y la pata corrió sobre el pato sur Y la pata corrió sobre el pato patán Y la pata corrió sobre el pato patán Y la pata corrió sobre el pato Councilара y la pata corrió sobre el pato pata le tiró la pata el pata a la pata y la pata corrió sobre el pato pata zapatea y el compadre saque el estacho a los viejos para chorros corremos vaquero échale el pase qué es y y y y y y y y